Metal Senses Montriff Youtube mira todos los vídeos nuevos de historias del rock metal ahora que tal fans esta banda de metal rock alternativo Linkin Park álbumes Youtube Music estoy escuchando mira esta breve historia saludes mira todos los shorts vídeos dale like Metal Senses Montriff Youtube comunidad mira todas las publicaciones fan rock metal Linkin Park es una banda estadounidense de rock alternativo procedente de Agoura Hills California formada en 1996 integrada por Mike Shinoda Dave Farrell Joanne Braddelson Rob Gurdon y Chester Bennington este último como voz principal la banda comenzó con sus primeros trabajos musicales de manera independiente en la que grabaron su primer material llamado Cero sin embargo no tuvieron éxito en la búsqueda de un sello discográfico ya que nadie mostraba interés por su trabajo no fue hasta 1999 que con el apoyo de Jeff Newell quien ejercía como vicepresidente de Warner Records lograron firmar su primer contrato el nombre proviene de un juego de palabras que hace referencia a Linkin Park en Santa Monica en octubre de 2000 el grupo lanzó su álbum debut titulado Hybrid Theory en el que se encuentran sencillos populares como Crawling, Paperfoot y The Endy One Step Closet los últimos dos obtuvieron certificación de disco de oro en Australia 2 Hybrid Theory que alcanzó el puesto número 2 en el Billboard 200 fue el séptimo álbum más vendido de la década del 2013 y certificado con disco de diamante en los Estados Unidos y múltiples discos de platino en Europa 14 15 16 el cuarto sencillo del álbum In The End alcanzó su mayor posición al situarse en el segundo puesto de la lista Billboard 10 en marzo de 2003 salió al mercado en su segundo álbum de estudio Meteora sólo en las primeras semanas logró ventas de 810 000 unidades 18 el álbum entró en el Billboard 200 en el puesto número 1 y se convirtió en el tercer disco más vendido del año 19 de este disco surgieron canciones como Sonora y Verónimo esta última recibió un disco de oro en los Estados Unidos y Australia 2021 ese mismo año MTV2 nombró a Linkin Park como la sexta mejor banda en la era del vídeo musical y la tercera mejor banda del nuevo milenio detrás de Oasis y Coldplay Asimismo Bilbo Artificó al grupo en el puesto 19 de los mejores artistas de la década En noviembre de ese mismo año la banda lanzó su primer álbum en directo libre en Texas que grabaron en el Real Estadion en Houston, Texas 24 el disco obtuvo múltiples certificaciones de oro en Alemania, Nueva Zelanda, Reino Unido y Austria 25 en 2008 lanzaron otro álbum en vivo, Rangton Revolution Libre a Trangton Kenyans Después de Meteora la banda pospuso por un par de años su siguiente material discográfico el cual aprovecharon algunos integrantes en hacer proyectos alternos 89 la banda también lanzó dos álbumes de remezcla certificados entre Celapso, Real y Matron, 2002 y Collision Course, 2004, este último con colaboración del rapero Jai Zeta en la canción Lung Bad & Core Dicho sencillo recibió certificación en los premios Grammy de 2006 El grupo es conocido por su estilo musical característico que mezcla de rock, rap y sonidos electrónicos Si bien desde sus inicios se le consideró como no metal hasta lo que fue su segundo álbum Meteora en ese entonces decidieron por este y el rap metal No obstante, en su tercer disco Minutes Tom y Nick exploraron de nuevo otros géneros y eligieron un estilo más suave, orientado al rock alternativo 29-30 posteriormente con su disco Apple Samsung registraron un estilo mucho más experimental Dicha producción se convirtió en el cuarto álbum consecutivo de la banda en alcanzar el primer puesto en la lista de popularidad en su primera semana de ventas 31-32 la banda ha vendido 100 millones de discos y obtuvo dos premios Grammy Así que suscríbete ahora a Metal Senses, Monty, YouTube, Linkin Park, Historia Dale like ahora, yeah